¿Sabes cuál es tu ojo dominante? Estoy convencido que conoces perfectamente desde hace muchos años. Si eres diestro o zurdo de mano, incluso me atrevería a decir también de pierna. Pero es muy probable que desconozcas la forma de identificar cuál es tu ojo dominante. Vamos a ver dos test muy sencillos que te ayudarán a determinar cuál es tu ojo dominante. El ojo dominante motor, que sería el ojo director, y el ojo dominante sensorial. Que para mí es el más importante. Para determinar el ojo director es muy sencillo. Lo primero es abrir la imagen que vas a estar enfocando, que la única condición es que estés con esa imagen abierta en tu ordenador a una distancia mínima de dos metros. Es un círculo blanco en un fondo negro. El primer paso es estirar los brazos y formar un triángulo con tus manos, a través del cual vas a estar mirando el círculo blanco. El segundo paso sería ir acercando los brazos hacia la nariz. Cuando estés cerca de la nariz, la forma de determinar cuál es tu ojo director es muy sencilla. Es guiñar un ojo y el otro y comprobar con qué ojo estás mirando. En mi caso, verás que es mi ojo izquierdo. Bueno, pues ahora vamos a determinar la dominancia sensorial. Lo primero tienes que hacerte con un filtro rojo. Yo estoy usando una gafa 3D anaglifa, pero puedes hacerlo también con papel celofán rojo. La forma de poder determinar el ojo dominante sensorialmente es, mientras estás mirando el mismo test que usamos para la dominancia motora, a una distancia de más de dos metros, pones el filtro rojo primero en el ojo derecha y compruebas cómo ves ese círculo. Puede ser que lo veas blanco, rojo o rosa. Pasado esta parte, lo que haces es cambiar el filtro rojo y ponerlo delante de tu ojo izquierdo. El ojo que veas con un color más intenso rojo será tu ojo dominante sensorialmente. Si no consigues ver diferencia entre un ojo y otro y lo ves más o menos igual, significa que no hay una dominancia sensorial definida, que no es malo, es casi, si me apuras, mejor incluso. Estoy seguro de que lo vas a hacer muy bien en tu casa. Ya nos contarás si eres diestro o zurdo de ojo.